Y miren a Angelina Jolie, porque realmente despertó muchísimas críticas su estado físico. Estuvo en la premiere de la película Kung Fu Panda 3, usando un vestido negro que dejaba al descubierto sus piernas, también sus brazos, y recibió una avalancha de críticas por su extrema delgadez. Piernas raquíticas, eso es lo que aseguraron todos los medios de prensa que estaban allí, cubriendo la alfombra roja. Y también en redes sociales, apenas se conocieron estas imágenes, todo el mundo se pregunta qué le pasa a Angelina Jolie.